¡Hola, hola, hola! Familia Puente Alto, un abrazo gigante en este periodo de cuarentena aún que mantenemos en fase de transiciones y fase 1, 2, 3 y 4 de retorno a las actividades. ¿Ok? No olvidar que debemos prevenir y cuidar a toda nuestra familia y nuestros seres queridos. Por ende, en el deporte seguimos manteniendo nuestra precaución previo a cualquier actividad física, previo, durante, perdón, el entrenamiento y después del entrenamiento. Abundante agua y jabón y sigamos siendo responsables entre nosotros mismos. Cuidemos a nuestra familia y a quienes más queremos. ¡Un abrazo! ¡Suscríbete al canal! 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 And you walk down to a window And press your face against the glass Only to find that she is happy in its own To follow the blackbird home Through the early winter snow Your footprints strike you through the grass And you ache just to smell her clothes And her cooking down on the stove You see her face in every one of us And you learn to eat a客 store And you ache very much And you ache very much And you ache very much you ache in your heart Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.